Y tenemos importante información para poder compartirles porque justamente este día es muy especial para estas personas, para estas familias que si usted recordará fueron víctimas de aquel deslave en Cambrai 2. Justamente se quedaron sin viviendas, se les había prometido una casa y hoy viernes 15 de diciembre de 2017 se les está entregando este proyecto habitacional llamado Mi Querida Familia para estas personas, estos sobrevivientes. Nos comunicamos con Carla Mejía quien tiene la información acerca de la entrega. Adelante Carla, buenos días. Muchas gracias, muchísimas gracias. No sé si ustedes recuerdan de que acá el proyecto de Querida Familia se había atrasado, pero después de dos años ya queda concluido y se le va a hacer entrega de las viviendas a los afectados por el Cambrai. Sí, ese 1 de octubre del 2015 donde cientos de familias murieron. Por ello es que el ministro de Comunicaciones se acercó a este lugar para poder hacer la entrega de estas viviendas. Vamos a consultarle a él en total cuántas serías, cuántas terminarían para esta fecha para que estas familias ya puedan vivir en este lugar. Señor ministro, muy buen día, para que nos comente de la entrega de viviendas, cuántas son en total, cómo se estuvo al fin el proyecto, porque se atrasó un poco. Bueno, el total de viviendas que tenemos son 181. El total de escrituras que vamos a complementar serán, si mal no me acuerdo, 175 escrituras. Entonces, cuál es una escritura que tiene en propiedad no sólo el terreno, sino la casa. ¿Eso qué significa? Que la persona beneficiada puede hacer un segundo nivel, puede vender, puede rentar, puede hacer lo que ellos quieran con su vivienda. ¿Por qué no están en totalidad las escrituras? ¿Perdón? ¿Por qué no están en totalidad las escrituras? ¿Son 181 viviendas? Tenemos unos casitos especiales que pues ya ellos van a administrarlos directamente. ¿Problemas de papelerías? De otra naturaleza, pero ya son ellos que vale la pena mejor no comentar, pero de parte nuestra estaría en la 181. ¿Cómo fue el proyecto en sí? Pues se tardó un poquito, nosotros vinimos en dos ocasiones, vimos los atrasos que habían incluso en estas áreas, que no se habían terminado, algún problema con las viviendas de humedad, que caía agua también. ¿Cómo quedó ahorita, señor ministro? ¿Todo está bien para entregarle a estas personas sus viviendas? Bueno, todo está en condiciones. Yo no veo ahora, se ha hecho la supervisión, todo está bastante bien. También, como siempre, una notificación como esta, que tenga 181, más de algún inconveniente podrá surgir. Por ejemplo, tenemos ratos de no usar el agua que tenemos acá de la bomba, y entonces, si yo abría un chorro ahorita, probablemente saldría con los chocolates, porque están, pero no es que esté contaminada. Es que es todo, hasta que no se utiliza, pues obviamente no se tiene todo en perfecto funcionamiento. Pero, para nosotros, está bien lo que ha hecho la empresa. Ya le vamos a empezar a recibir oficialmente las casas, la semana entrante, en orden, y de una vez en la semana, se recibe entrega. ¿A partir de lunes sería esto? A partir de lunes vamos a estar trabajando con esos temas. Además, no quisimos hacerlo, porque ya se imaginarán, vengan 40 familias a alojarse, tiene que ser todo en orden. Es decir, que algunos ya pasará la Navidad acá. Eso esperamos, tienen que gestionar la energía eléctrica, para lo cual yo me he ofrecido hablar directamente con el gerente general, que es Jorge Alonso, de la empresa eléctrica de Guadalajara. Vamos a ver quién nos apoya. Las otras solicitudes que hacían las personas afectadas de Cambrai, por ejemplo, una escuela, el camino, el transporte, porque es un poquito más lejos de donde vivían allá en Santa Catarina Pinula, porque estaban un poquito más cerca del centro de la ciudad. ¿Qué es lo que se les ha apoyado en este caso? Con el caso del transporte, la línea que trabaja en San José Pinula, ellos ya están al tanto, ya vinieron dos buses, ya ellos lo gestionaron, ese sector privado, netamente. Con el tema de la escuela, vamos a hablar con el ministro de Educación, para que les apoye con sus instituciones en el entorno, y posteriormente se verá la construcción de una escuela, ya ellos se tienen que organizar, y con las calles, pues también son de carácter municipal, que tenemos que ver hasta dónde, pues el alcalde va, una vez entregada la notificación a la municipalidad, porque eso se entrega a la municipalidad, verificaremos los avances que ellos tienen. ¿Cuánto de acá están las escuelitas? Probablemente a un kilómetro y medio. ¿Se pueden ir caminando en este caso, o también utilizarían el transporte? Ya, eso es una decisión de ellos, cómo puedan movilizarse, la parte económica tiene que ver, pero ya ellos son decisiones de ellos. Muchísimas gracias, ministro. En este caso, las personas que tendrían que hacerle entrega de sus viviendas están acá colocados, pero déjenme contarles de que hay una persona que no optó a una vivienda. Señora, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Coralia Herrera. Doña Coralia, cuéntame, ¿por qué usted no pudo optar a una vivienda? Yo, por motivo de no tener la escritura de mi terreno, simplemente tengo recibos, son 51 recibos que yo poseo, algunos pues me los habían puesto como anquilina, otros como fracción de tierra, y ese es el motivo, yo no pude arreglar papeles con mi madre, mi madre estuvo enferma, y todo estaba a nombre de ella, pero ella había repartido parte de todo el terreno, menos el mío, yo compré pedacitos. Entonces, sí, pero... ¿Usted le compró a su mamá? Yo le compré a mi mamá. ¿Por qué no pudieron arreglarla? Pues como le digo, mi mamá se enfermó, y ella lamentablemente murió ocho días antes. ¿Ocho días antes de la desgracia? Antes de la desgracia, y cuatro familiares más que se quedaron enterrados. Y esa es mi situación, pues no sé qué hacer. No sé, tendré que regresar a Cambray quizás, a desenterrar, pues, que mi casa tiene la mitad enterrada. Que el derrumbe ahí se detuvo. Nuestra casa todavía nos aventó la puerta de la calle, más las máquinas que fueron a dejar el tierrero ahí, nos dejaron en un hoyo. Con el invierno pasado, todo eso se entró, y como yo estoy a la orilla del río, todo eso fue lo que enterró mi cuarto que yo tenía. ¿Qué ha hecho usted durante este tiempo? No solo, pues, salió de Cambray, porque obviamente su casa quedó enterrada, y las condiciones ahí no son las optas para vivir. ¿Qué ha hecho? ¿Dónde ha estado? ¿Ha trabajado? ¿Su familia? Pues, la verdad es que estoy alquilando, y donde estoy alquilando, también estoy en riesgo. Ya llegó la Conredo a poner un sticker, de que estamos en riesgo, porque estoy Loria y la Peña siempre. Yo no quiera que la casa se vaya, voy a caer ahí abajo, tal. ¿Santa Catarina Pinula? Catarina Pinula. Arriba de donde estaba... Estoy cabal en el portón que está de la entrada para el cambray. ¿Dónde está cerrado? Estuve nueve meses albergada, y de ahí, pues, alquilar va, es cierto, no pago mucho, me cuesta conseguirlo, es cierto, porque ya no me dan trabajo, solo algunas personas que me conocen, entonces me dan un planchado, un día de limpieza, y así me ido sosteniendo y vendiendo, los pocos de víveres que me habían regalado. ¿Qué tiempo vivió usted en cambray? Yo tenía más de 32 años. Aproximadamente en el año de 1800, como en el 84, llegamos a vivir nosotros en el cambray. ¿Cómo se siente de que en tres décadas usted pasó viviendo en cambray, de pronto ya no tiene hogar, ya no tiene ninguna casa y se quedó sin nada? Pues la verdad que es triste, ¿verdad? fue que después de tener uno su espacio, ir a un albergue no es bonito. Yo tuve muchos problemas con algunos vecinos del cambray, y poco faltó que me pegara el señor. Que me agredieron, ¿verdad? Y encima de eso hasta me fueron a dominar. Y fueron a decir que yo peleo a la comida. Y yo, adiós, gracias. Nunca le peleé a una torcida a nadie. Y pues ahí. Lo único, como le digo, tengo recibos. Cuando ellos me firmaban, pero solo un palabra. ¿Verdad? Y esa es mi situación, pues, yo trabajo, ya no me dan por la edad. ¿Verdad? Y pues yo, la verdad, he sabido trabajar, pero esa es mi situación ahorita. Yo ahí abajo me sostenía de ventas, porque mi mamá estaba enferma, ¿va? Teníamos que hacernos cargos de ella. Hay otra, mi sobrina, que aquí anda también. Pues salía ella, me quedaba yo, me quedaba yo y salía ella. Esa era la vida de nosotros abajo. Pero teníamos nuestro espacio. Ahora ya quedarnos sin nada, señor. No es nada bonito. ¿Verdad? Para la edad que yo tengo, los derechos humanos me dijeron que yo no calificaba para casa. Esa es mi situación ahorita. ¿Verdad? No tengo quien. Mi padrastro fue beneficiario solo por ser el esposo de mi mamá. Porque la verdad es que ya no tenían nada. Mi mamá había repartido ya. La otra parte de los terrenos, hay tres escrituras de ese terreno, de mi hermano. ¿Verdad? Y yo, pues, me quedé sin nada. ¿Verdad? Bueno, esta es la situación de doña Coralia. Ella es, pues, una de las personas que se acercó hoy a la entrega de estas viviendas, las cuales están en este sector, querida familia, y de las cuales, pues, doña Coralia no podrá ser una de las propietarias, porque ya lo escucharon ustedes. Ella no pudo lograr tener la escritura de su propiedad en el Cambrai. Continuamos con ustedes. Bueno, agradecemos a nuestra compañera por esta información, por este reporte, donde ya hemos podido constatar que las casas ya se encuentran listas para poder ser entregadas en los próximos días. Según lo que ha comentado el ministro, pues, posiblemente algunas familias pasen la Navidad en sus respectivas casas. Ahora, pues, para estrenar, ya en unos meses se podrá ver estas calles abarrotadas de niños jugando, de niños compartiendo, de familias caminando por este sector en este proyecto habitacional en San José Pinula llamado Mi Querida Familia. Son 181 casas que ya están preparadas para poder albergar a estas familias, a estos sobrevivientes del deslave de Cambrai II. Ocurrido el 1 de octubre del año 2015, dos años después, ellos tendrán una nueva oportunidad para rehacer sus vidas, para poder tratar la manera de olvidar lo que esa noche ocurrió, una noche bastante trágica en donde muchos guatemaltecos murieron soterrados. Así que ahí está entonces el reporte, la información, y hemos conocido una de las tantas historias que se han podido dar a conocer, salir a luz después de lo que ocurrió en Cambrai II, la historia de Doña Coralia que se ha quedado sin vivienda, ella no pudo, pues, ingresar a los respectivos trámites para poder optar por una casa. Así que agradecemos a nuestra compañera reportera por toda esta información que ha podido recabar por las entrevistas correspondientes a esta noticia que es bastante positiva, así que enhorabuena, ya está todo preparado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!